Sisto Gabin, con quien vamos a conversar acerca, bueno, de todo lo que hemos estado comentando con relación a las desvinculaciones del Miner que han ocurrido en los últimos días. Así es que gracias por estar con nosotros a través de la vía telemática, ¿no? Skype. Adelante, Sisto. Buenos días. ¿Cómo andas, mi hermano? Buenos días, amado. Te veo con el sombrero de los viernes. De cara al fin de semana. Bueno, ya tú sabes. Buenos días a Francis, buenos días al compañero Dayan, a todos. Creo que la dama no está hoy, según veo, ¿verdad? No, no. Bueno, nosotros estamos acá. Quiero empezar precisamente a través del anuncio que hacen de móvil soluciones. Recordarle a móvil soluciones que nosotros tenemos hace días y meses denunciando un vertedero improvisado cerca del local de la Asociación Dominicana de Profesores y de una escuela que está cerca de ahí. Y hace muchos meses que ni móvil soluciones ni el ayuntamiento dan respuesta a eso. De manera que lo digo de entrada para que lo tomen en cuenta y se den una vueltecita por allá. Caramba, que la gente no entiende que debemos aportar, no echando la basura en esos vertederos improvisados, sino dejarlo en su casa. Sisto. Cerca de la escuela Padre Abel, donde es una escuela de niños y niñas, eso es terrible. Muy bien, Sisto, pero te invitamos al programa para hablar de la situación de educación, ¿verdad? No, no. Tire esa, tire esa, ese anuncio ahí. Sisto, los desvinculados del área de educación, tenemos la información de que son miles aquí en San Francisco y en la región, y además de que no han sido sustituidos. ¿Cuál es la posición de ustedes como ADP con relación a todo esto que está sucediendo en este ministerio? Bueno, mira, lo primero es establecer de que es el personal de apoyo, ahora llaman, hace tiempo que cambiaron el tema, le llaman desvinculados porque se han estado cambiando muchos términos, sin embargo, son cancelaciones puras, ya le llaman desvinculados, son personal de apoyo, conserjes, jardineros, guardianes, secretarias, algunos monitores del área de informática que nos hemos enterado también de que fueron cancelados. Ese personal, históricamente, en la República Dominicana, ha estado a expensas de la acción, ha estado a expensas de los cambios de gobierno y de los cambios políticos en el país. Lamentablemente, cada vez que hay un cambio de gobierno, que cambia un gobierno de manera, un gobierno distinto, se producen estas cancelaciones. ¿Qué particularidad tienen estas de ahora? Bueno, que por los reportes que nos han llegado, han sido prácticamente masivas en todo el país, al parecer lo hicieron sin tomar en cuenta la realidad de muchas de esas gentes, porque han salido canceladas mujeres en estado de embarazo, otros trabajadores y trabajadoras que estaban en licencia por enfermedad común, lo que implica gente de más de 60 años con diabéticos, hipertensos, o sea, al parecer no discriminaron, no hicieron ningún tipo de condición o descenso que les permitiera conocer la situación de cada uno de estos trabajadores y trabajadoras. Cuando decimos que no tienen sindicatos, que no están organizados, que no son miembros de la Asociación Dominicana de Profesores porque no son docentes, sino que es personal administrativo, pero que son trabajadores y trabajadoras. Por eso nosotros, por el principio de solidaridad que debe existir entre la clase trabajadora, hemos denunciado como lo hemos hecho antes, en todos los gobiernos, si antes estuvo mal, hoy no tiene por qué estar bien. En la República Dominicana tenemos que seguir aspirando a que los trabajadores y trabajadoras sean del Estado, no para que acumulen derechos y se puedan retirar dignamente con su jubilación o su pensión, no que continúen dependiendo de los partidos y de los dirigentes de los partidos, porque la llamada, la institucionalidad que necesitamos en el país debe ser para eso, para garantizar el derecho de la gente y eso debe acabarse de una vez y por todas. Y estos infelices, que deben dar salario de 10 mil, 11 mil pesos, que dependen solo de eso. Entonces, cada vez que viene un cambio de gobierno, se produce en el país una... Se producen estos espinos y entonces entran una serie de ciudadanos y ciudadanas, una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a las nuevas autoridades con todo su derecho, pero entonces se desviste un santo para vestir otro. Y entonces ahí se lanza un ejército de desempleados a la calle. Es que es lo que nosotros debemos procurar de manera institucional. No importa el partido, no importa el gobierno, porque algunos han dicho, bueno, pero el PLD lo hizo cuando llegó, ¿no? Si el PLD lo hizo, si lo hizo Hipólito Mejía, si lo hizo Lunel Fernández, si lo hizo Jorge Blanco, si lo hizo Joaquín Malaguer. Esa es una práctica histórica en el país que de una vez y por todas debe terminar de cara a los trabajadores y a las trabajadoras y no verlo como que, bueno, un gobierno, el otro del otro gobierno, el otro de un partido. El país, la sociedad dominicana, tiene que superar esa visión tan estrecha y tan particular de ver los derechos de la gente, que forma parte de la politiquería en que la partidocracia tradicional del país ha sometido a los trabajadores y al pueblo dominicano. En la mayoría de los países cambia, cambia solo el tren gubernamental y los empleados continúan, tanto los empleados del sector privado como los trabajadores del sector público, hasta que se jubilan y se pensionan. Pero en este país seguimos con esa práctica que lacera derechos elementales de esos trabajadores y trabajadoras. Sixto, es entendible la situación, ¿verdad?, de los despidos masivos dentro de los diferentes ministerios, partiendo de que el partido que ganó, ya lo que tú has hablado de la partidocracia, esa cultura política de nuestro país, lamentablemente todavía funciona así. Ahora bien, la información que tenemos es que esos miles de cancelados, de desvinculados, no han sido repuestos en sus lugares, es decir, donde están, por ejemplo, los guardianes de las escuelas, donde están los conserjes y donde está el personal administrativo, nos referimos a las secretarias y porteros y ese tipo de gente, y que no han sido sustituidos. Esa es la denuncia que estamos nosotros haciendo. Bueno, con toda responsabilidad te digo que es así. Nosotros tenemos los reportes de los directores de los centros educativos, de los equipos de las unidades de base, de los equipos de gestión. Desde la semana pasada, cuando comenzó ese proceso de pasar, como el pueblo le llama popularmente, la planadora, pues muchos, la mayoría de los centros educativos, se encuentran sin ese personal. Entonces, nosotros establecimos desde el primer día que los directores de los centros, que los docentes y los equipos de gestión no son responsables de lo que pueda ocurrir en un centro educativo, donde la autoridad lo dejó sin un sereno, canceló el sereno, y entonces no ha nombrado el sustituto. Así mismo el personal de limpieza, así mismo secretarias. Nosotros tenemos cartas, muchos oficios de directores de centros que le enviaron a los directores de distritos la comunicación desvinculándose de cualquier responsabilidad, porque lo lógico, lo correcto, lo normal es que usted desvincule un personal y entonces tenga el personal que le va a sustituir. Y además, ayer estuvimos investigando, acompañando a un director en la sede central del Ministerio de Educación que vino a investigar, un director de la línea noroeste, específicamente de Esperanza, que vino a investigar a la sede del Ministerio, y fue a la sede del Ministerio a investigar lo de la certificación laboral de estos trabajadores. Y la respuesta que le dieron es de que a partir de que se cierre ya y se complete la nómina de diciembre, entonces las entregarían, porque estos trabajadores también han estado exigiendo su carta laboral del tiempo que trabajaron. Hay gente que tenía poco tiempo, pero hay gente que tenía más de 20 años laborando en esos puestos que son tan importantes en los centros, porque son los que garantizan la higiene, los que garantizan la seguridad. Una pregunta, Sisto. Bueno, Sisto, ¿de qué manera afecta el desenvolvimiento de la escuela la separación de este personal administrativo de todos los niveles de la manera como ha ocurrido en este momento? Bueno, afecta lo que tiene que ver con la seguridad. En el caso de los guardianes, que son los que trabajan en el día, que están siempre en la puerta, que están en los lugares estratégicos de seguridad del centro, que son los que abren, cierran la puerta, los que evitan que alguien entre de manera inadecuada al centro educativo sin que vaya a una actividad. Y de noche, entonces, esos centros, imagínate sin serenos, lo que implica ese descuido, lo que implica todos los bienes que hay en un centro educativo y que, entonces, están a expensa del robo, a expensa de los ladrones. Pero, además, el caso del personal de limpieza, que son los personales de apoyo de limpieza, o sea, quien limpia, quien estaría... No hay ahora mismo personal en la mayoría de los centros, en otros sí, porque ocurre que hay centros que se llevaron, que desvincularon al 100%, otros centros desvincularon el 70%, otros centros desvincularon al 76%, en otros centros educativos al 50%, en otros centros educativos, en fin. Entonces, quien limpia la escuela, si ese personal no está designado. Y, en el caso de las secretarias, tienen un trabajo más técnico, un trabajo más documental, que también, pues, requieren padres, madres, la familia educativa que asiste al centro a buscar ese nivel de información, ese nivel de trabajo. Y los monitores, en el caso de un monitor de informática, en el caso de algún monitor de un área que ejerce como docente, aunque sea monitor, porque de alguna manera trabaja... En el caso de los monitores de informática, acompañan a los docentes en la asesoría que tiene que ir y el trabajo tecnológico. Entonces, realmente se deja. Si no se nombra, nosotros esperamos que las autoridades del ministerio procedan a nombrar al nuevo personal luego de concluir ya todo el otro proceso de que garanticen, pero además que deben revisar, deben hacer una revisión clara de quién estaba embarazada, de quién estaba en licencia médica y en esos casos actuar. Porque esa información, antes de ejecutarla, las autoridades debieron haber tenido, haber hecho un diagnóstico. Hoy vimos una declaración hace minutos, antes de iniciar esta entrevista, vimos la declaración ya del Ministerio de Administración Pública que justifica los despidos a partir de lo que nosotros decíamos ahorita y lo que señalaba ya allá, de que históricamente todos los partidos han hecho eso en el país. Y señalaba que van a revisar los casos de licencia médica y los casos... Pero eso es grave. El hecho de que se haya decidido desvincular y sin tener el diagnóstico para afectar a una embarazada y para afectar a una gente en licencia médica debieron hacerlo teniendo el diagnóstico porque ellos conocen ese personal. Pero además, en educación es muy complejo el sistema. Voy a ir incluso más lejos. Mi educación en este país debería terminarse la práctica de que todo ese personal dependa de dirigentes políticos a tal punto, de dirigentes partidarios, a tal punto que los directores de distritos, los directores regionales y hasta los propios funcionarios de la comunidad, prácticamente los directores de centros no tienen otra vinculación que no sea que ese trabajador está ahí con ellos. Pero no tienen que ver con el nombramiento, que no tienen que ver con la desvinculación. Pero debería terminarse con eso en el país para que las propias autoridades educativas sean quienes manejen ese tema y no directamente los partidos que son los que los envían y muchas veces mucha gente sin, históricamente, nosotros hemos tratado casos en todas las cuestiones gubernamentales en el país y esperemos que ahora no sea así. De mucha gente que la envían sin reunir incluso el perfil adecuado para la intervención, te va a ejercer. Así es. Bueno, Sisto, muchas gracias. Agradecido por tus datos, sus informaciones acerca de esta problemática que indudablemente, como tú decías al principio de la intervención, se ha dado en todos los gobiernos dominicanos. Es una práctica que debe cesar en algún momento porque imagínate, ahora hay que comenzar en cero de nuevo. El guardián tiene que empezar a conocer las intríngulis del lugar que cuida. El personal administrativo. El personal administrativo, el secretario, la secretaria. Tiene que involucrarse con todos esos procesos. Y muchos llegan ahí sin saber manejar una computadora que ya no hay máquina de escribir, todas son computadoras, sin saber manejar el software, el ofimático que se utiliza. Bueno, una cosa del carajo. Debieron irlo sustituyendo, ¿verdad? Y con el sustituto ya preparado para ocupar la función. Bueno, señores, vamos a los WhatsApp a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Deben haber muchos.